Acabó la fase de grupos del torneo de la Liga Boliviana de Baloncesto y acabó con tres partidos por el grupo A, uno de ellos la victoria de Universidad de Santa Cruz, 72-68 con la Salle de Tarija. Ambos equipos clasifican a la fase final del campeonato que comienza mañana. La Salle acabó como primero, la Universidad Cruzeña acabó en el segundo lugar, por lo cual la Salle jugará partidos de ida y vuelta frente a Amistad de Sucre y la Universidad Cruzeña contra la Salle de Cochabamba. Bolmar de La Paz perdió en La Paz, 72-104 ante San Simón de Cochabamba. No le alcanzó al equipo Bayú, el que terminó tercero del grupo A con 16 puntos. Bolmar último con solamente 12 puntos. En Oruro, Derecho derrotó 103-92 a Pichincha. Derecho acabó cuarto del grupo A con 14 puntos. Pichincha acabó quinto, penúltimo, con 13 puntos tras 10 jornadas de esta Liga Boliviana de Baloncesto, torneo de clausura. Vamos al grupo B. La Salle UPB de Cochabamba venció en casa, 133-90 a Universitario de La Paz. El equipo paseño desciende, luego de haber ascendido para esta Liga Boliviana, desciende a ser el último de todos los equipos, perdiendo sus 10 partidos. La Salle de Cochabamba ganó el grupo B con 18 puntos. También 18 puntos, pero acabó en el segundo puesto Amistad de Sucre, que derrotó 119-69 al Can de Oruro. Amistad entonces jugará contra la Salle de Tarija, reitero, y la Salle UPB contra Universidad de Santa Cruz, partidos de ida y vuelta martes y viernes. Y terminamos en la victoria de Peñarol, 105-94 sobre Vikingos de Tarija. Peñarol también sumó 18 puntos en el grupo B, al igual que la Salle y Amistad, pero no le alcanzó para clasificar. Martes y viernes, y de haber chance de tercer partido en las semifinales, el Final Four comienza en la segunda edición de la Liga Boliviana de Baloncesto, que tendrá sus finales dentro de un par de semanas.